Hey cabrones, nosotros somos alta frecuencia en rap, es reggae, yeah, sep 774, si, esto es la MFH Producciones, loco, yeah, vamos negros, suéltese mano Oh, yeah, cabrón, solo escucha fuck ass Watch as mi imagen, no tengo ningún puto efecto, esto cabrón por lo nato te despreco, así llegué de la nada, me brinqué el cerco Te tiré líneas, me gané respeto, que es lo que quiero tener, no sé puto dinero que hacen por placer Y cantar a las mujeres que me fobia, por eso pa' coger no tengo novia, pero bien Vengo de una puta zorra, y una zorra, sigo haciendo esto, me volteo hasta la gorra Así es como lo hacemos hermano, no tengo corras, pero bien, así es como te daré la clase, pero ten un madre Si es como hacemos hoy, compadre, padrino, hot boy, así es como latino, si adivino bien, terminarás como opino Pero opino, pero opino, y así que opino, yo opino, yo opino Que de esta música se suena muy real, porque hacemos de sube, vemos los fines Sin cesar, porque cabrón, a ti te pintamos dedo del medio, de que hiciste muy cabrón Con alcohol entre las patas te fuiste, así cabrón, mis traces te diste, de que goza del flow Que tiramos, te reíste, verdad que no, pero a veces te cambia muy bien Porque hacemos de este estilo, de tu estilo y del vaivén Del vaivén, pero ten de estrategia, sigo haciendo esto, si sonamos ya más verga Ya no lo creo, somos mismos, así es como hacemos en sí mismo Mismos, te lo ritmo con lo mismo, guachas, guachas, dos tachas Si es como viene el cabrón y ata con la misma mierda, tú ya nos emborrachas Y guachas, así es como viene y se arma, haciendo esto disparamos hacia el karma Deje en mi alma, hasta mi fe, en la puta pista que te cree, sí Porque así hace, con estilos bien dados, que somos los raperos, los raperos marginados En el estado podrás escuchar, buen rapeo, pero los ojos no quieren mirar, ni podrán ver Porque ópticamente es activos, seguimos siendo de esto mismo Putos, 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 yeah Esto es real, yeah, puta mierda, que haces todos los putos Dile así, esto es alta frecuencia en rap Lo que sale cabrón, escribo en mi madre, dando más que duro Más que duro, zorro por placer y tu puto estímulo